Buenos días por la mañana. Aquí la amenda se ha despertado súper temprano, así que hoy toca hacer las tareas más tempranito. Mira Lucía, qué guapos. Te estaban esperando. Mira Lucía. Mira Lucía. bebé. 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 Y ya está. Bueno, ya están saliendo todos. Tan guapísimos. El pelayo no pasa de aquí, pobre. Tiene una curiosidad, pero es que la rubia aún lo marca. Uy. Tiene una curiosidad. 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 Con ese traje pareces otro cachorrito más, ¿eh, Lucía? ¿Cómo era, cariño? Martín Pinto Martín Pinto ¿Y estas dos? ¿Estas dos se vienen aquí conmigo? ¡Ay! Corra, corra con las paredes ¡Oh! ¡Joder, maquero! Mira que está cayendo, ¿eh? ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! Ya, para ya, ¿eh? un tartarillo ahora les pondríamos más pienso porque es que se le han zumbado entero estamos ahí haciendo la matita de las croquetas que ya tenemos hechas no teníamos no hay harina en ningún sitio con esto del covid, del confinamiento solo hemos encontrado a Choyla Integral a ver como salen las croquetas atiende atiende vale las hemos hecho hicimos ayer un pollo asado pero no sobró nada nos lo comimos normalmente siempre si sobra un poco del pollo asado hacemos las croquetas con eso no sobró nada pero como teníamos nosotros pues hemos hecho una pechuga de pollo y un poco de jamón que tenga un pato claro, con esta silla tenemos sale un montón de croquetas y tenemos para esta semana a lo mejor para la siguiente entonces yo las croquetas las hago a mi manera luego cuando hacemos una frita las ponemos no les pongo mantequilla como aceite de oliva esto por ejemplo rayo una cebolla pequeñita una cebolla pequeñita pico un diente de ajo y el hecho de eso pues el pollo asado lo que sea se lo echamos picado en la sartén le damos una vuelta con aceite de oliva y unos tacitos de jamón y una vez que está que está ya todo todo bien pasado le pongo la harina la harina pero es lo que quiero del fuego para que la harina se pase o sea se vaya tostando pero no se quede lo hago lo quiero al fuego y cuando tengo la masa leche fría le voy echando la leche fría y me gusta que se quede una textura muy cremosa ¿vale? una textura cremosísima ¿vale? o sea la pimienta o sea la dejo al gusto que voy a cada uno entonces ¿qué hacemos para que luego poder liar estas cloquetas? transformar las mismas cloquetas y un semide desmonte yo lo que hago es separo la masa en tabes pequeñitos la separo para yo que se consultar en un tabes pequeñitos hago tres o cuatro y los meto en el congelador y cuando está la masa semi congelada entonces saco un tape voy llevando la cloqueta y y ese tape lo vuelvo a meter otra vez una vez que la cloqueta hecha en la en la nevera o en el congelador se la puede acongelar y después ya pues la freímos entonces así evitamos que se nos deshaga luego cuando freímos la cloqueta nos queda esta textura por dentro la cloqueta hecha pero esta textura líquida por dentro además que es muy cremosa y bueno un sabor porque claro le echamos aquí pollo jamón y arutiplen se puede hacer de lo que desea también se puede hacer de lo que desea de la moncheta depende normalmente lo hacemos por lo que vaya aprovechamos de lo que tenemos por aquí pero es un pequeño duro y quedan de puta madre las cloquetas dan más paena pero si queréis quedar bien como estos como grandes comensales quedan super bien vamos a dejarla reposada y después ya lo haríamos poner un tupper y algo vamos a dejarla reposada